El líder comunal William Espinosa denunció que elementos armados presuntamente intentaron secuestrar a una de sus hijas el pasado fin de semana y que fue poco lo que se hizo por parte de la fuerza pública. El día viernes a las 7 y 40 de la noche dos individuos abordaron una moto a mi hija que estaba jugando afuera de la casa en el barrio El Triunfo, ahí donde las abuelas, y le preguntaron que si ella era hija de mi tú y ella pues inocentemente le dijo que sí. Y el del parrillero trató de bajarse de la moto y agarrar un brazo para montarla en la moto. Entonces la niña gritó y la abuela salió, obviamente, porque la abuela cuando ella gritó salió la abuela y ellos salieron y se fueron en la moto. Solicitó se investigue si algún grupo insurgente estaría detrás del hecho, así como pidió explicación del por qué presuntamente el gaula de la policía no recibió la denuncia. Imagínate que llamo a la policía y la policía no acude. El comandante de la policía, Mayor Peña, acude a las 11 y media noche a mi casa, 30 segundos habló conmigo, no creo que fue más. Le dije yo que por favor me ayudara a llevar a la niña al hospital porque mi hija entró en show, en pánico. Y me dijo que sí, cuando fui a buscar a la niña para salir, para llevar al hospital, el hombre ya se había ido. Y estuve en el hospital hasta las 2 de la mañana y la policía nunca acudió. Yo llamé al 123 para que por favor nos llamaran a la infancia y adolescencia porque mi hija es menor de edad y tampoco acudieron. Entonces la pregunta mía que yo le hago a las autoridades es por qué la ineficiencia, por qué pasó, por qué no actúan. El controvertido líder se ha destacado por sus polémicas denuncias, hecho que según él sería la razón por las que se estaría atentando en contra de su familia. Me tiene muy preocupada mi situación, la de mis hijas, más que todo la mía ya no, porque ya se metieron en juego con las niñas. Las niñas son menos de edad, mis hijas ya no quieren volver al colegio, no quieren salir a la calle. No, esa es la preocupación mía y eso es lo que le hago un llamado a las autoridades, de que por favor investiguen qué es lo que está realmente pasando en cuestión de mi seguridad y de mi familia.